¡Bónito día! Si quieres implementar con éxito el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, quédate en este video porque te voy a contar tres grandes recomendaciones. Y empezamos. La primera y desde mi experiencia la más importante y se trata de delegar, dividir entre los distintos actores del sistema las responsabilidades que implica mantener implementado un sistema de gestión de seguridad y salud. No es posible que hoy día tú seas el prevencionista, el responsable del sistema y adicional a eso la única persona que ejecute las actividades del sistema. Es absolutamente prioritario que empoderes a los presidentes inicialmente del COPAS, el Comité de Convivencia, los brigadistas, el representante de la alta dirección y, muy importante también, los trabajadores. Poco a poco los puedes ir involucrando en este sistema para que ellos también ejecuten actividades del sistema, como por ejemplo, el COPAS podría liderar la realización de las inspecciones, la brigada de emergencias, la realización, por ejemplo, del simulacro de emergencias. Y el Comité de Convivencia Laboral, además de investigar las presuntas quejas de acoso laboral, podría ayudarte con toda la sensibilización de prevención de este tipo de casos al interior de la organización. Segundo, involucrar a la alta dirección para que asigne presupuestos reales para el control, la implementación de todos los controles que se requieren para la prevención de los accidentes, riesgos, incidentes o emergencias. Un sistema de gestión de seguridad y salud realmente se convierte en un instrumento que aporta valor cuando permite a la empresa generar dos grandes indicadores. Primero, aumentar el bienestar de los trabajadores y, segundo, mantener o, idealmente, incrementar la productividad de la empresa. No puedes seguir creyendo que tu labor como prevencionista es solamente prevenir sanciones legales por el incumplimiento de los requisitos normativos. Debes ir muchísimo más allá. Tu profesión se llama prevencionista, tu profesión se llama profesional de seguridad y salud en el trabajo precisamente porque somos los llamados a implementar medidas que prevengan riesgos laborales. Y en ese sentido, lo segundo más importante que tienes que hacer es garantizar la implementación de esos controles en la fuente, en la persona y en el medio que colocaste en tu matriz de riesgos. Tercero, y muy importante, implementar lo que nosotros en Escuela Eje hemos llamado el método SAS. Y el método SAS, quiero por favor que te lo tatúes en el alma. Ojo, toma nota. S de simplificar, A de automatizar y S de sistematizar. ¿Eso qué significa? Empecemos. Simplificar. Analiza todos los formatos, procedimientos, protocolos, guías, instructivos, manuales que has diseñado para tu sistema. Entre más simple lo hagas, muchas más posibilidades habrán de que tus trabajadores entiendan ese procedimiento y lo quieran cumplir. A, automatizar procesos. Muchas de las cosas que hoy día se hacen en seguridad y salud en el trabajo, se podría reducir la carga operativa del sistema si están automatizadas. Pregúntate, ¿cuáles de las actividades que más ocupan tiempo durante la semana yo las puedo automatizar? Que se hagan solas, que las hagan otros, que no tenga yo necesariamente que estar al frente para que puedan funcionar. Como por ejemplo, las inspecciones de seguridad. No tendrías tú por qué estar realizando cada mes, cada dos meses, la inspección de los elementos de seguridad como el estado de los extintores, el botiquín, si tienes una brigada de emergencias. Tú podrías automatizar para ti ese proceso y que ellos sean los que lo lideren. O si por ejemplo tienes implicaciones de riesgo vial en tu empresa, no tiene presentación, que seas tú el que realice el control preoperacional de los vehículos asignados a las funciones. Para eso podría responsabilizar a los conductores para que se encarguen de esa labor. O por ejemplo, los exámenes médicos ocupacionales. Podrías encargar a los líderes de proceso la supervisión de que los contratistas bajo su tutela tengan al día esos exámenes. Eso se llama automatizar procesos. Y la última C y muy S y muy importante, sistematizar. Lo que no sistematizas, luego no es posible evaluarlo. Y lo que no evalúas, luego es imposible mejorarlo. Así que quédate con este método SaaS que estoy absolutamente convencida porque a nuestros clientes les ha funcionado que si lo implementas, de verdad va a ser una gran diferencia en la manera en la que llevas a cabo el sistema de gestión. Soy Ninfa Vega, mentora de seguridad y salud en el trabajo. Y si estos temas te interesan, te invito para que te matricules en cualquiera de nuestros diplomados 100% prácticos y virtuales que te convertirán en el especialista de prevención que toda empresa quiere contratar. Para más información, www.escuelaf.com. Si en este video te he dicho algo de importancia, te invito a que apoyes nuestro trabajo suscribiéndote a este canal y activando la campana de notificaciones.